Esperar más, saludamos a nuestro querido Guillermo Rocafort, camarada, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo de camarada. Pues me alegro muchísimo de saludarte y te agradezco como siempre tu gentileza, también con los intocables, con Distrito Televisión. Oye, y ya aprovecho para comentarles a nuestros espectadores que nuestro siguiente bloque informativo, salimos de nuevo de nuestras fronteras, va a ser sobre Italia, que tenía yo muchas ganas en los últimos días de hablar de Italia, y además como tú y yo hablamos mucho vía WhatsApp y me envías una cantidad de material y una cantidad de información que yo además te agradezco sobremanera, bueno, contar simplemente porque precisamente he molestado a Guillermo, que nos ha hecho la merced de acompañarnos esta noche, para que sea él quien nos lo cuente por extenso, porque conoce y muy bien además los entresijos de la política italiana. Tienen ahí, como sabéis, me imagino, como saben ustedes sin duda, un lío de tres pares de narices, porque Giorgia Meloni, que es la presidenta impectore, y que será una extraordinaria primera ministra italiana, pues parece que está teniendo alguna dificultad más de las que ya calculaba, no sé qué opina Guillermo, ahora le voy a preguntar, a la hora, bueno, de trenzar los apoyos que necesita para ser elegida sin problemas, primera ministra había dado cuenta de la mayoría que consiguió la derecha y los patriotas en las urnas hace algunas semanas. La política italiana está todavía mucho más atomizada que la española, esto, bueno, pues es un estigma que tienen ellos desde Mussolini, desde el 46, desde la Primera República, para que no se volviera a producir una acumulación, no sé muy bien por qué y a santo de qué, bueno, son italianos, y además yo les tengo mucho cariño porque la mayoría de nuestros socios y de nuestros amigos provienen del país transalpino para que no hubiera una acumulación excesiva de poder, unas solas manos, fragmentaron tanto que convirtieron aquello en un carajal, 60 y tantos gobiernos, pues en 70 años, el laberinto italiano Guillermo, y luego podemos comentar también esa historia que algunos están caricaturizando y haciendo pasar como Chuska de la amistad entre Putin y Silvio Berlusconi. Pero hazme antes un primer análisis de cómo va a conformar finalmente Giorgia Meloni y sus apoyos. Bueno, la verdad es que Giorgia Meloni está legitimada para imponer sus condiciones, digamos, a los dos socios de coalición de Centro de Hecha que tuvieron un resultado muy escuálido, tanto la Liga de Salvini como luego el Forza Italia de Silvio Berlusconi. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de tirallas flojas que espero que se vayan solucionando, digamos, en la línea de que, digamos, Giorgia Meloni haga un gobierno fuerte a su imagen y semejanza porque es la única que está legitimada por mandato de las urnas para imponer, digamos, su legitimidad democrática. Lo que pasa es que ya sabemos lo que pasa con los medios de comunicación y con determinadas izquierdas y destabilizadores que no admiten, digamos, cuando no les interesa el verberito de las urnas. Pero, bueno, en Italia las negociaciones siempre han sido intensas, van en esa línea y confío en que, bueno, pues pueda llevar a cabo toda su hoja de ruta política, que me parece muy interesante, de la cual, bueno, pues el resto de naciones tenemos que tomar buena nota porque yo creo que va con ideas muy renovadoras, no solamente en el campo de los valores y de los principios, también de la agenda ideológica, de la lucha cultural y, sobre todo, yo creo que de la geostrategia y la política internacional, que ahí es donde también, bueno, pues hay muchas expectativas y muchas incertidumbres para ver en qué camino emprende Italia en este momento. Os voy a pedir, porque quiero que me lo comente Guillermo Rocafort y es un material sobre el que me ha llamado toda la atención, una materia que tenemos de totales, como decimos en televisión, dura alrededor de dos minutos de italianos. Vamos a escucharla primero, no hace falta que os los vaya traduciendo porque están subtitulados, y luego la comento con Guillermo Rocafort. ¿Verdad la Russia cuánto gas importavamo? El 42% de las importaciones totales, cioè 31 miliardi de m3. ¿Es normal que si por puro servilismo en el confronte de la Unión Europea y de la Nato se renuncia al suyo más grande fornitore de gas, los precios de energía schizan a las estrellas, al di là de la especulación, al di là de las privatizaciones, es un suicidio, es un suicidio assistido. ¿Verdad? ¿Verdad la doccia en dos, ¿Abbasate el termostato, ¿Mettete mi el maione? ¿No possedete nada y seréte felices? ¿Voy? ¿No el oro? Esta es la loro visione de Europa, esta es la visione de Europa de Josef Borrell. Y estas escuelas pero de ir contra la Rusia se recadieron sobre nosotros, el aumento de las bollas, son tantísimas las empresas que están chiudando y también los trabajadores no llegan a la fin de la semana. Hoy estamos aquí para decir basta a todo esto. Estamos aquí también para la paz, para una vera paz. Diciamo di no anche all'invio di armi porque sabemos que la América y la Nato continuan a dar armi all'Ucraina e Zelensky sembra non vuole fermarsi. Ha detto che vuole fermarsi solamente quando se ne andrà Putin e ci sarà un altro presidente. Ma questo porta solamente a rischio di una terza guerra mondiale. Di chiudere la vicenda delle sanzioni perché il nostro paese può rinascere, può resistere solo ed esclusivamente se avrà del gas a bassissimo costo. E questo non avverrà certo col gas degli americani. Se ne sono accorti, per modo di dire, i francesi, il ministro dell'economia, ha spiegato che non era possibile che i francesi potevano pagare il gas americano quattro volte di più. E perché forse gli italiani lo possono fare? Vergognatevi, tutti assieme. Queste classi dirigenti dell'Europa sono fatte da venduti, da traditori delle loro patrie, dei loro popoli. Il Parlamento di oggi approva le sanzioni, approva la guerra. Bene, allora il governo si faccia carico dell'aumento delle bollezioni. Patriotas italianos, Guillermo, defendiendo la soberanía d'Italia, la soberanía energética, frente a Brussela, frente a le instituzioni comunitari e anche frente a los Estados Unidos, los cuales hanno fatto un negocio pingüe perché li stiamo, come ascoltabais, pagando 3 e 4 veces più caro di quello che pagavamo il gas americano. Comentame, analizzame tutto questo che abbiamo ascoltato, Guillermo. Molto bene, per supuesto che sì. Questo dimostra che in Italia e Francia le concienze popolari stanno despertando e cada vez le stanno ponendo más en duda la ayuda de Estados Unidos a la Unione Europea o a Ucrania, mejor dicho. È una ayuda totalmente interessada, dicono questi italiani, e dirigida a imponer delle condizioni economiche in questa situazioni di alerta energetica che viviamo a vivere in questo invierno. Quindi, è molto interessante perché uno di loro oratori, che è spesa, io credo, chiarissimamente, señala, come haciano un giorni in la Asamblea Nazione di Francia, il proprio ministro di Energia ponia il dedo in la llaga del ministro di Energia del governo di Emmanuel Macron. O sea, non stiamo parlando del partido di Melenchione e il partito di Marine Le Pen, sino del partido di governo, señalava che Estados Unidos stava vendendo, diciamo, il gas liquore 4 volte più caro del gas che ricevano di Russia. Lo che stiamo aprendendo i europei, e in concreto i italiani, i francesi e alcuni spagnoli, è che, stai ora, stai il mese di fevere, Russia non stava vendendo il gas in condizioni molto barate e economiche. È che, è la conclusione che hai che saci. Perché, ora, lo che stiamo consiguendo è che Estados Unidos non coloche il gas 4 volte più caro. Quindi, questo provoca una gran tensione, soprattutto in sectores o in zone industriali del nord di Italia, che è la più industrializzata e anche in ampli zone di Francia. E cada vez si sta despertando un sentimento, vamos a dire, abiertamente estadounidense, che non si conosceva in Europa, nel viello continente, desde la Segunda Guerra Mundial, quando ancora existia il fragor della battaglia. E è qualcosa che non si tiene che, diciamo, almeno stanno gli spagnoli informati perché nessuna cadena, diciamo, generalista del mainstream sta informando di queste cose. Non si parlano di propaganda, propaganda e propaganda. Però la realtà è che le cose in Italia si stanno movimento molto, in Francia e in Italia anche un governo che vediamo se evoluciona fino a posizioni soberanistiche, che già vivono la Unione Europea, soprattutto, nel anni 60, con il general De Gaulle. che non dimenticiamo che sacò a suo paese della OTAN, della struttura militare e lo expulsò di Parisi perché la sed indici della OTAN stava in Parisi e il general De Gaulle dice che fuori da sua casa e da lì si fuori a Bruselas. Quindi che stiamo molto attenti perché sono paesi che sempre hanno stato integrato nella struttura della OTAN e ora parece che le cose stanno variando perché soprattutto in USA sta in mano con un presidente come Biden che sta totalmente desnortato e enloquecido. Totalmente. No, perdona Guillermo che non ti ho deixato di concluire. Decia che coincido totalmente contigo desnortato e enloquecido e senile perché è evidente che tiene unos vaciosti di memoria e in sus intervenciones lo vemos completamente bochornosos che le inhabilitan per il cargo che ocupa. Absolutamente. Il otro dia fuori un topic in USA e lo che passa è che non lo veremo in intermedio del Wyoming come acosava a unas menores e recomendandoles che non ti avessero non ti avessero fino a tutti i 30 anni. Lo cual denota che catatura moral e come contempla le relazioni afecti in il marco delle pareti sono dei conselli di lo che chiamano decrépito scrittigio decrépito o abiertamente la palabra suena muy fuerte dicirla en televisión pero vamos es lo que todos pensamos. Si empieza por V y termina por verde oye Guillermo no te quiero robar más tiempo a estas horas de la noche dos minutos simplemente hazme una valoración muy rápida por qué se ha montado esa tangana y esa escandalera por esas declaraciones de Silvio Berlusconi hay unos audios por ahí donde bueno pues oye reconoce claro es verdad que Berlusconi es un poco un outsider en este aspecto yo debo reconocer que a mí me hace gracia no todo lo que dice ni mucho menos porque el personaje pues es verdad que ya como este tipo de líderes o de grandes líderes que lo han sido empresariales y después políticos se ha convertido un poco en una caricatura de sí mismo en algunas ocasiones pero las cosas como son a mí Berlusconi me sigue siendo insisto mucha gracia y su brillantez y su inteligencia están fuera de toda duda cuando habla de Putin y cuenta lo del edredor y todas estas cosas pero claro los medios progres se están cebando Guillermo pero como como hacía mucho tiempo que no veía nada igual sí él tiene frases antológicas a mí la que más todavía la recuerdo y la aboco siempre es una que decía en una campaña electoral que la izquierda no tiene gusto ni para las mujeres es una cosa es decir él es muy transparente muy en el sentido muy dicharachero y ha conectado siempre muy bien con el electorado realmente lo que la opinión pública española tiene que saber para poder interpretar este grito en el cielo de las televisiones globalistas es que el señor Berlusconi es íntimo amigo del señor Putin es íntimo amigo de hecho Putin pues ha bueno está en las residencias del señor Berlusconi pues en numerosas ocasiones durante el tiempo en el que fue el primer ministro servidor Berlusconi que fue prácticamente una década las relaciones económicas entre Italia y la federación rusa se multiplicaron exponencialmente de hecho gracias a esas relaciones afectuosas y de respeto mutuo muchas empresas italianas entraron en los mercados italianos yo he tenido la suerte en los mercados muchas empresas italianas entraron en los mercados rusos yo he tenido la suerte de ir varias veces a Mosquil lo he visto lleno de tiendas de moda restaurantes italianos es decir de esas relaciones afectuosas de esas relaciones estrechas de esa empatía nace luego mucho negocio nace el negocio otra cosa es que España desgraciadamente nuestros presidentes del gobierno son unos absolutos patanes y no son capaces de tener ni relaciones de amistad con ningún dirigente potente exanjero lo cual eso al final se traduce pues en que no tenemos esas capacidades de exportación yo he tenido también la suerte de estar en la embajada italiana en Moscú en Rusia he estado varias veces y soy testigo de las estrechísimas relaciones comerciales afectivas universitarias que hay entre esos dos países entonces ¿qué es lo que pasa? es el cumpleaños del señor Berlusconi y el señor Putin pues creo que le ha enviado varias cajas de vodka ruso ¿no? o sea ¿qué dice la izquierda? ¿qué dicen los medios de izquierda? pues poner el grito en el cielo vamos a ver o sea realmente el señor Berlusconi ha criticado la guerra de Ucrania pero tiene una relación estrechísima con el señor Putin lo que tenía que hacer la Unión Europea es aprovecharse de este tipo de relaciones empáticas consolidadas para intentar recomponer los puentes los lazos y que vuelvan a ser las situaciones como antes como dicen por ejemplo los italianos y los franceses que Europa va a tener un gas barato no el gas estadounidense que es cuatro veces más caro que el ruso y que en última instancia es una estafa y una imposición pues eso de un imperio totalmente decrépito que representa Joe Biden Guillermo Rocafort que como siempre es un honor y te agradezco muchísimo el que me acompañes virtualmente también en esta mesa de los intocables de Distrito Televisión cuídate mucho camarada te sigo debiendo una comida ya sabes tú por qué y te envío un abrazo muy fuerte muchísimas gracias un fuerte abrazo buenas noches un abrazo